Esa boquita que me tiene loco Me gusta tanto que no sé qué hacer Es dulcecita como caramelo Cuando me besa me eriza la piel Esa boquita me acelera el pulso Tiene candela, tiene un no sé qué Es mucho más de lo que yo soñaba Esa boquita me hagas de placer Esa boquita a veces muerta, a veces lo quita Esa boquita me lleva hasta el cielo Si me besa y pone mi mundo de cabeza Esa boquita es tan letal pero dulcecita Esa boquita me domina entero Y es lo único que quiero Es que esa boquita me arrulla, me grita Me hace volar como dinamita Y es peligrosamente bonita Es que esa boquita es pasión, es locura Es un volcón de fuego y ternura Todo con ella es una aventura Esa boquita que me tiene loco Me gusta tanto que no sé qué hacer Es dulcecita como caramelo Cuando me besa me eriza la piel Esa boquita me acelera el pulso Tiene candela, tiene un no sé qué Es mucho más de lo que yo soñaba Esa boquita embriaga de placer Esa boquita a veces cuerda, a veces lo quita Esa boquita me lleva hasta el cielo Si me besa y pone mi mundo de cabeza Esa boquita es tan letal pero dulcecita Esa boquita me domina entero Y es lo único que quiero Ae, ae, ea, ea, ea Bésame despacio, bésame nomás Ae, ae, ea, ea, ea Bésame despacio, bésame nomás Esa boquita es lo que más quiero No me la quites porque me muero Cuando me besas me desespero Pero me porto como un caballero Hay noches mágicas y oportunas Para besarte de aquí hasta la luna Besar tus labios es mi fortuna Como esa boca no existe Esa boquita a veces cuerda, a veces lo quita Esa boquita me lleva hasta el cielo Si me besa y pone mi mundo de cabeza Esa boquita es tan letal pero dulcecita Esa boquita me domina entero Y es lo único que quiero Ae, ae, ea, 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 ea Bésame despacio, bésame nomás Ae, ae, ea, 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 ea Bésame despacio, bésame nomás Ok Ok Ya, ae, ea, 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 ea Glyee! Glye, glye! Bésame. Gracias.